Siempre es un gusto hablar con él y él siempre tiene la gentileza de atendernos. Es productor primero, y después es titular de Conferencias Rurales, es Jorge Chemes. Jorge, buenos días. Ignacio Rigol, saludos de Comedios. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Buen día para los oyentes y gracias por el llamado. No, por favor, gracias por tu atención de siempre. Ayer cuando escuché que ustedes estaban pidiendo a los candidatos que clarito, clarito, les diga, muchachos, levanto las retenciones, porque si levantamos las retenciones, yo que no soy de Capo, pero lo aprendí con Capón Otomei, si levantan las retenciones, la Argentina explota de exportación y de actividad y de ingresos de divisas genuinas, pero me gustaría que me cuentes cómo está viviendo el campo estos días, semanas previas a las PASO, y qué le está pidiendo a los candidatos, que les hablen claro. Bueno, la realidad es que uno está viviendo con mucha ansiedad y expectativas estos cambios, porque evidentemente pasan los años y la situación en el campo sigue siendo igual, y pasan gobiernos y la verdad es que el campo siempre termina siendo el sector que está a quien recurren cuando se necesitan recursos. De ahí el problema de las retenciones y toda la carga impositiva excesiva que tenemos. estamos con mucha ansiedad porque desde ya que hemos charlado, hemos hablado con todos los candidatos que existen al día de hoy, y de alguna manera la preocupación es de ver que casi todos, salvo una sola candidata nomás, el resto habla de sostener las retenciones, por lo menos por un tiempo prudencial, por una necesidad de generar recursos. Eso a nosotros nos preocupa, porque justamente la situación crítica que está viviendo el productor y producida también por esta sequía atroz que todavía seguimos viviendo, lleva a un momento en el cual necesitamos en forma urgente que se corrijan estos errores. Eso es lo que estamos esperando, eso nos genera muchísima ansiedad, y nos genera muchísima ansiedad que definitivamente esto sea un punto de inflexión para que a quien le toque gobernar empiece a ver realmente al campo como una fuente de crecimiento y desarrollo, y no solamente como una fuente de recursos fiscales. Jorge, los muchachos de la mesa están de acuerdo con esto, y yo, bueno, hay un candidato que yo no le preguntaría, porque es el ministro de Economía y es el que no saca las retenciones, pero los otros, ¿te dicen la posta o no? Con todos los candidatos que uno charla, por lo menos nos dejan ver que la visión que tienen hacia el campo es la que nosotros planteamos, que evidentemente es un sector sumamente necesario, competitivo, que es fundamental en el rol de este país, pero claro, después nos plantean que la situación deficitaria del país requiere de recursos, y el campo todos sabemos que de 10 pesos que ingresan al país, 7 vienen del sector agropecuario, entonces todos también tienen puestas las expectativas en que el campo siga produciendo para generar recursos. Lo que nosotros decimos es, si no se generan, digamos, herramientas o posibilidades de que el campo pueda producir, aumentar su producción, generar más recursos, si no se implementan estas políticas de Estado que estamos pidiendo, va a ser muy difícil que también el Estado pueda obtener los recursos que necesita, porque cada día estamos más asfixiados, y eso significa que cada día producimos menos, esa es la realidad. A ver, corregime, yo lo veo así, si vos ponés cero de detenciones, va a ser un problema real que son puestos, almacenajes, pero ¿va a entrar mucho más dinero por exportación y por impuesto para actividad económica? ¿O estoy equivocado? Para nada, está siendo cierto. Y esto requiere un ordenamiento de todo lo que son los recursos del Estado, un ordenamiento en el gasto del Estado, que justamente si se muestran estas condiciones, si se genera una situación que genere confianza, se va a transformar en lo que vos acabas de decir, va a haber una mayor producción, al haber mayor producción, tener mayor saldo exportable y eso genera más recursos, atendiendo también siempre al consumo interno, que no falte nada. Pero parece que el control de todo, la presión que quieren ejercer con el control y con más impuestos para tener un ingreso asegurado, no les permite ver esto que estamos hablando, que es la verdadera salida para el crecimiento del país. ¿Sabés qué duele, Jorge? Cuando ustedes andaban bien, no tenían seca, estaban pensando en poner impuesto a la riqueza presunta, futura, los agarró esta seca terrible, terrible, terrible. Che, nadie los llamó, ¿eh? No sé, yo a lo mejor me los perdí yo, pero nadie fue a decirle, che, muchacho, ¿qué necesitan? Sí, realmente, yo creo, mirá, te voy a ser muy sincero, creo que acá históricamente siempre se ha tenido una visión equivocada del campo, pensando de que el campo producía sin tener que arriesgar ni imbatir, y por supuesto siempre se lo tuvo, como decíamos recién, como una fuente de recursos nomás. Esa visión equivocada a través de los años ha hecho de que en el campo se produzca un deterioro en todo lo que es inversión y crecimiento, porque como negocio nunca fue brillante. Entonces, culpa de todas estas equivocaciones, llegamos a un punto donde necesitamos que al campo se lo mire diferente. ¿Cuál es la forma de mirarlo diferente? Y hay que crearle políticas de Estado y condiciones para que crezca y produzca, que tenga un incentivo, porque nadie va a poder crecer si continuamente lo están castigando, esa es la realidad. Antes de despedirte, lo que sí te digo como chitadino, nacido y creado, bien porteño, aunque conozco todo íntegro del país, hoy la ciudad está con ustedes, ¿eh? Hoy las ciudades están con ustedes, Jorge. Yo creo que es una realidad lo que estás diciendo. La gente está empezando a darse cuenta que los alimentos y muchas de las cosas que giran a diario alrededor de la vida de la gente vienen del campo. Y si no apoyamos a ese sector, que en definitiva es el que más recursos le genera al país, nuestro futuro está sumamente comprometido. Entre nosotros, con caritas de pícaro, vi una foto donde Maza medio admite que están pensando en otros dólares soja, pero faltando cuatro semanas para las PASO, pero ¿y de dónde va a salir eso? Y yo, mirá, si te tengo que decir del productor es muy difícil porque a esta altura del año del productor no tiene nada. Si en la cadena hay alguien, algún eslabón que lo tenga, no lo sabemos. Pero la realidad es que con este tipo de medidas tampoco van a solucionar todos estos problemas estructurales que estamos planteando. Jorge, un abrazo grande, gracias por la gentileza de siempre, buen fin de semana y siempre a las órdenes, ¿eh? Igualmente, Ignacio, un gran abrazo y a disposición cuando lo quieras. Un abrazo grande. Gracias, don Jorge Chemez, es productor, como digo siempre, y además titular de Confederaciones Rurales que nuclea a asociaciones y confederaciones de productores de todo el país, algunas muy poderosas, ¿verdad? Muchos productores, pequeños, medianos y grandes, y que tiene un compromiso enorme con la producción.